Muy buenos días, quiero invitarlos a Expo Cafam, una feria donde muestran todas las unidades de Cafam y sus beneficios. Como premisa, les puedo decir que hoy vamos a regalar boletas para Andrés Cepeda en las horas de la tarde, así que acérquense, no pueden dejar pasar esta gran oportunidad de asistir a un gran concierto de un gran artista como es Andrés Cepeda. Un feliz día y los esperamos.